Amigos y hermanos, todos, desde el excelentísimo señor Presidente de la República y su excelencia el señor arzobispo Mons. Magrath, hasta el más menudito de los menudos que aquí pueda haber. Soy cristiano, Agustino Recoleto, sacerdote, misionero, obispo más que jubilado, lleno de jubilo. Y vengo aquí a contarles esta noche la historia de mi vocación sacerdotal y religiosa, que es una historia hecha de pequeñeces que son mías, pero tejidas con el hilo de oro de la madera del Señor y que a mí me parece que ese hilo lo enhebraba en su aguja la Virgen Santísima. A mí me conocían en la aldea, en el campo donde vivía, como el hijo de Nazario y de la María. Un matrimonio íntimamente unido, profundamente cristiano, que sabía conducir a los ocho hijos, que éramos mis ocho, mis siete hermanos, nos llevaban por el camino del bien, de la rectitud, de la bondad, dentro de un clima de cariño, de familiaridad, un clima en el que realmente podíamos decir que estaba presente el Señor, por ahí estaba el amor. En mi casa se rezaba mucho, no demasiado, mucho nada más. Todos los días el rosario, aunque alguna vez los pequeños nos durmiéramos. No se leía tanto. Yo recuerdo que a mi casa no llegaba más que una suscripción de una revista dedicada a San Antonio, que se titulaba El pan de los pobres. Y de ello nos nutríamos entonces, nos nutríamos los hermanos sobre todo, hasta que un día un vendedor ambulante que se llamaba Pedro Valda y vendía sobre todo chocolate y por eso le llamábamos El Chocolatero, se encontró conmigo y me dijo, oye, ¿sabes leer? Y mi abuelita me había dicho que cuando me preguntaran si yo sabía algo nunca dijera que muy bien, sino que era regular. Y le dije que sí, que sabía leer. Y entonces me regaló un librito, un folleto, que era la vida de San Francisco Javier. Ese misionero insigne, español y navarro, esa figura peregrina que los siglos vienen admirando y continuarán rindiéndole su cariño y aprendiendo su lección. Y recuerdo que todas las noches leíamos de ese libro. Y lo tenía que hacer yo, porque según decía mi abuelita, ella sufría de favoritismo. Dice que yo leía más a prisa que mis hermanos. Y por eso leía, pero eso sí les digo, que cada vez que yo leía un capítulo de la vida de San Francisco Javier, en mi espíritu, en mi alma infantil, se iba despertando el deseo de algo como San Francisco Javier. ¡Qué ilusión, verdad, hermanos! Pero yo soñaba, yo quería, yo pensaba. Yo pensaba en ser como él. Y me parece que de él les heredé algo de su espíritu viajero. Porque sabemos que San Francisco Javier fue el gran peregrino, el gran viajero en el nombre del Evangelio. Y por eso yo soñaba con esas lejanías inmensas, infinitas, donde hubiera almas a donde llegar, a donde hubiera hombres a quienes consolar, a quienes servir. Y yo recuerdo que cuando el tren pasaba cerca de mi casa, porque pasaba por allí, y yo veía el tren en marcha, espiritualmente, yo me montaba en todos los vagones. Yo quería viajar. Quería viajar y la oportunidad me daría oportunidades de... o la vida me daría oportunidades de hacerlo. Así iban las cosas hasta que un día, cuando salíamos de misa, la familia entera, y regresábamos a la aldea, yo le llamé a mi madre y le dije, madre, yo quiero ser fraile, yo quiero ser misionero. Hijo mío, pero has pensado, ¿sabes lo que está diciendo? Porque eso es difícil. Y le dije, madre, yo quiero ser misionero. El Evangelio nos dice que la Virgen, tan pronto como tuvo la buena noticia de la encarnación del Verbo en su seno purísimo, corrió, no a contárselo a las vecinas, sino que fue a contárselo a su prima Isabel. Mi madre, corrió a contárselo a mi padre, y a mis hermanos, y sobre todo, sobre todo, al cura, don Joaquín, un sacerdote, un sacerdote de breviario, un sacerdote de palabra evangélica, un sacerdote que para nosotros era un modelo, era un santo. Y en mi casa se hizo la alegría y se hizo el contento, y todos quedaban tristes pensando en que un día yo también tendría que dejarlos. Pero en medio de esa tristeza, había tanta fe, tanta fe, que ellos me estimulaban, jamás me empujaron, jamás me dijeron que fuera, fue una cosa mía, es decir, el Señor era quien llamaba. Pero venía el problema, nosotros ni éramos ricos, ni éramos pobres. Pero conocíamos, por ejemplo, el hecho de que la ropa de los mayores sirviera como destreno para nosotros los menores. Era el penúltimo. Yo era el penúltimo. Y el hecho es que se planteó este problema y dijo a mi madre, ¿qué hacemos del chico? ¿Cómo lo vamos a vestir? Porque al seminario había que mandarlo bien dotado de ropa. y mi padre que no se echaba atrás era nazario, mi padre que no se echaba atrás le dijo, no te apures María, venderemos el novillo más marco y más juncal que tenemos ahí en la manada. y efectivamente al día siguiente mi padre y yo íbamos camino de la feria, la feria de Irurzum, una feria de ganado. Yo iba delante llevando de la soga al novillo y detrás venía mi padre. Y según parece hicimos una buena venta, una buena transacción porque el hecho es que al día siguiente mi madre y yo íbamos a la ciudad a comprar las cosas para el chico que quiere irse fraile. Y no solamente hubo plata, hubo dinero para eso, sino también como decía mi padre algo se tiene que llevar el chico para sus pequeños vicios. Y efectivamente, efectivamente quise ser Agustino porque yo tenía un tío Agustino. Hicimos la solicitud fui admiro y aún recuerdo yo el día de nuestra despedida. El día de nuestra despedida en casa. Cómo lloraba mi padre, cómo lloraba mi madre, cómo lloraba mi abuela, cómo lloraban mis hermanos. Llorábamos todos. Y me dicen que también lloró un primoroso capullito de mujer, una que solía sentarse tanto a mí en la escuela de la aldea. Dicen que lloró. Yo no lloré por ella. que lloré en la escuela que lloré que lloró